Al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un atentado suicida durante una protesta cerca de una sede de la Comisión Electoral de Afganistán en la provincia de Nangarjar, en el este del país. El atentado se produjo hacia las 11.20 hora local cuando un atacante detonó los explosivos que portaba durante una protesta por la descalificación de un candidato en la ciudad de Yalalabad. Los cuatro heridos fueron trasladados a un hospital y uno de ellos se encuentra en estado grave. Los manifestantes protestaban por la descalificación del candidato Jawed Zaman para las elecciones parlamentarias y los comicios a los consejos de distrito previstas para el próximo 20 de octubre. El proceso electoral ha sido objetivo de ataques insurgentes desde que el pasado 14 de abril comenzó el proceso de inscripción de votantes para los comicios. El mayor de los ataques se produjo el pasado 22 de abril en un atentado suicida contra un centro de votantes en el oeste de Kabul en el que murieron 60 personas y 138 resultaron heridas y que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico.